Hola, en este vídeo te contamos qué es Jump Math y cómo conseguimos que todos los estudiantes disfruten aprendiendo matemáticas. Está probado que todos los estudiantes pueden dominar las matemáticas. Sin embargo, a menudo los estudiantes se etiquetan si son de mates o si son de letras, y esto hace que no se esfuercen por aprenderlas. Por eso es muy importante romper con el mito de que las matemáticas dependen del talento innato, porque en realidad, cuando los alumnos comprenden los conceptos, todos consiguen superar las barreras de aprendizaje y logran disfrutar de las matemáticas. ¿Cómo lo conseguimos? Jump Math propone un itinerario cohesionado que permite desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Abogamos por la comprensión profunda y no por la mecanización. Los conceptos se presentan a través de pequeños retos que van aumentando en dificultad. Este proceso, que llamamos descubrimiento guiado, permite que toda la clase entienda cada paso antes de seguir avanzando. Así, evitamos que se produzcan lagunas en el aprendizaje. Jump Math también favorece la diversidad. La diversidad de estrategias en la resolución. Es decir, que los estudiantes sean capaces de resolver problemas a través de su propia manera de llegar al resultado. Durante la clase, los docentes lanzan preguntas y retos cuidadosamente diseñados, permitiendo que los estudiantes reflexionen, manipulen, elaboren hipótesis y resuelvan. Así, los docentes evalúan si un concepto ya ha sido comprendido. Y una cosa muy importante. Durante el proceso de aprendizaje de los conceptos matemáticos, cada paso se consolida con la práctica. La práctica es esencial. No se trata del talento innato. La práctica puede combinar ejercicios para el grupo clase o ejercicios en parejas o individuales. Por medio de la práctica guiada, Jump Math logra que todos los alumnos desarrollen el gusto por participar, por resolver y por aprender. El libro de práctica y evaluación de Jump Math contiene ejercicios muy estudiados para afianzar lo aprendido. Habitualmente se utiliza al final de la clase como un recurso más de lo que los docentes pueden usar para continuar con la evaluación continua y detenerse con aquellos alumnos que tengan dificultades. Por tratarse de un cuaderno de ejercicios, no contiene explicaciones de los conceptos. Tampoco tiene colores para que los alumnos no se distraigan. Jump Math es un programa pensado para ser utilizado por los docentes en el aula. Si en tu centro educativo se implanta Jump Math, desde el entorno familiar puedes apoyar el proceso de aprendizaje desde casa conociendo el planteamiento didáctico de Jump Math y ayudando a los estudiantes en el repaso de los conceptos aprendidos o con los vídeos y fichas de ejercicios que hemos desarrollado para escenarios de educación a distancia o semi presencial. Si quieres saber más sobre Jump Math, te invitamos a visitar nuestro sitio web jumpmath.es. Allí podrás encontrar más información sobre los fundamentos del modelo y noticias en las que los docentes explican su experiencia implantando Jump Math. También encontrarás explicaciones sobre la didáctica y mucho más. Puedes también seguir las novedades en nuestro perfil de Twitter e Instagram, arroba jumpmath-es. Gracias.